Hey, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de los Viajes del Pirata, donde hoy estoy aquí con Mike Crack. Hola, ¿qué tal Mike? Oye, no sabes las ganas que tenía ya de hacer un vídeo en este canal contigo, tío. Aquí a... Y además comiendo bien. Además comiendo... Ya vas a flipar. Estamos en Andorra, como siempre os dejo toda la información abajo, en el Cheese App o también... La Casa del Formaje. La Casa del Formasio. Del Formasio, el Formaje. Donde por lo visto hacen unas fondis y una carne en la piedra espectacular. Bueno, la carne en la piedra la hacemos nosotros. Espectacular. Pero nos la trae para hacerla. Y es muy peculiar este sitio porque tiene un montón de obras de arte, pero todas mezcladas con el queso. Es bonito de ver todas las Venus y demás. Sobre todo hay mucho pecho. La leche, el queso. Pero porque es queso de tetilla. Ya nos han traído el primero que hemos pedido, La Paguesa. Quiero probarlo, quiero probarlo ya. Se trata de un pan pallés relleno de queso suizo, pero resulta que cuando lo terminas te traen jamón ibérico. Pero vamos a hacer... También te dan un pato relleno de pan. Un pato pan. Pato pan. Vamos a probar esto que es una maravilla. Cuidado no te quemes, eh. Levantamos el pan. Mira, 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 mira. Yo estoy directamente a la boca. A ver, espero que no queme. No creo, ¿no? No creo, no, a ver. ¿Quema? No, no quema. Bueno, te lo traen aquí con el soporte que tiene. Está calentito, eh. Está buenísimo. ¿Primeras impresiones? ¿Está bueno? Y es que tienes el rejustillo luego como a vino. Está muy rico. Puede ser, sin lugar a dudas, la mejor fondée que he tomado en mi vida. Bueno, mientras tú lo explicas yo voy comiendo. comiendo. Esto tiene poco de explicar, ¿eh? Esto simplemente es el pan payés con el queso y demás. Tiene un precio de 17,90 la presión de una persona. Pero ojo, porque cuando lo terminemos viene el metre y te trae jamón ibérico para fundirlo con lo que queda. Le corta el pan y le ponen además un jacito ibérico. Un jacito ya para terminar de rematar la faena. Me voy a comer la tequilla esta. La clave es el pan tostadito que te traen en el patopan. El queso también es muy clave. El queso este suizo, mira, 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 loco. Como no está directamente en contacto con el queso, el fuego, está súper tibio, está como perfecto para comerse. Lo tiene todo pensado. Miren cómo sale el humito, loco. Esto aquí se está terminando un poquito. Creo que vamos a pasar a la fase jamonosa del asunto. Espera, espera, que aquí queda algo, queda algo. Como rebaña el Mike. ¿Cómo ha puesto el queso? Bate un rato. Cuando nos den el pan va a tener nada. Vamos, el pan, que es un pan que siempre han quitado un poco de miga y han puesto el queso, ahora solo tiene miga. Ha venido ya con el jamoncito, como una especie de... Ah, no, no, que luego tiene más. ¡Uh, sí, 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 sí! Sí, sí hay, sí hay. Ahora esto, nos han dicho que es como un bocadillito. Más bien para hacer un taco. El jamón está muy rico, eh. Y combina muy bien con el queso, eh. Crujentito del pan. Muy rico. Tú, el pan está como recién hecho, en blanco, calentito. Está también además mojadito en queso. Todo un acierto esto, eh. Es que yo sé que es por el queso y la combinación y todo, pero es que es el mejor pan que he tomado en mi vida. Yo ahora te quiero dar una conclusión, que se ha sacado, ¿vale? A ver, cuéntame. Lo malo de que te traigan la fundí dentro de un pan, es que he notado que el pan se ha absorbido el juguito muy rápido. Claro. Y cuando hemos mojado, digamos que el queso que sacamos sea como muy seco. Merece la pena, eh. Probando cómo está esto, es que merece la pena. Es que yo creo que esta es la manera perfecta de aprovechar ese queso que se queda ahí con el jamoncito. Lo malo es que lo que hemos mojado estaba más seco. O sea, yo cuando me han dado fundí en cazuela, como que lo he aprovechado más. Pero claro, teniendo esto, ya cambia un poco de la idea. Es otra manera de aprovecharlo, claro. Siguiente plato. Hemos pedido aquí una carne a la piedra, pero os pedí una carne muy especial. Magret de pato. Magret de pato, que aquí lo tenéis. Está espectacular. Lo único que lo que nos han dicho en el restaurante es que le han quitado gran parte de la grasa porque monta aquí una humareda que parece esto. Sí, que saltaban o... Los detectores de bomba. Tenemos tres salsas. Tenemos una salsa barbacoa, tenemos otra salsa de mostaza y miel y tenemos esta que es la argelina. Tenemos aquí para probar todo. Y nos han traído aquí sal rosa del Himalaya, que esto es bien. Normalmente la preparación es fácil. Se echa aquí la sal en la misma piedra. Obviamente la piedra está ardiendo. Está al rojo, vivo. Y se trata de sin fuego ni nada. Poniendo directamente pato sobre la piedra así, se cocina. Ahí, al calor de la piedra. La gracia de esto, sobre todo, es que te lo haces tú al punto que tú quieras. Por ejemplo, me gusta poco hecho. En plan vuelta y vuelta, rápido. A mí el pato me gusta que esté un poquito más hechito. Es como el pollo, pero ¿y aquí? A cada uno. Bueno, tú eres el cocinero, así que voy a dejar uno más tiempo, ¿sabes? Es el show este, habéis visto que no suelta mucho, mucho humo. Eso es bien, así que perfecto. ¿Te has fijado para ser una piedra? ¿Cómo sale? ¿Parece una plancha? Es piedra volcánica. Claro, y lleva caliente desde siempre porque es volcánica. La he sacado del magma hundido. Ha salido de Pokémon. Es una piedra tipo fuego, chavales. Yo flipo con que sea un ave. O sea, no tiene nada que ver con el pollo el pato. De tal manera, te voy a decir una cosa y es que a mí me recuerda mogollón el magret de pato así a la plancha en tiras finitas. Me recuerda mucho al hígado. La movida es que en Francia, normalmente, para que tenga un magret así gordo, lo que hacen es que le ponen un budo al pato y los ceban a comer. Ah, vale. Es como el paté, ¿no? Como el paté. La salsa barbacoa, ya la he probado, es muy plana. La de mostaza y miel no está nada mal. Voy yo con esta laranjita también. Tiene un troquecito como picante. Pero nada del otro mundo, ¿eh? Es como agridulce con picante. Me recuerda al mojo. Al mojo picón de allí de Canarias. Sí, sí, de Canarias. Toda esta carne y la piedra tiene un precio de 18,80. No me parece caro para ser el pato, que es un producto estrella. Es bastante caro. A ver, suena a 18, son estas lonchitas, pero… Es que es como todo. Hay cosas que hay que pagarlas. Sí. En este canal, Mike, me dicen siempre que digo que no me parece caro nada. La historia es que valoro mucho el sitio donde estoy, el género que es… La historia es que es youtuber, chicos. ¿Sabes lo que he hecho yo un poquito de menos en este pato? La salsa hoshin esta que se le echa normalmente al pato laqueado y demás. Sí, sí. También he hecho de menos el ketchup. Fuera de aquí. Esta ronda la voy a dejar más hecha. Hacete caso. Está muy bueno, ¿eh? Y le voy cogiendo el saborcito, ¿eh? A la salsa. Que sí, es que merece la pena meterle la salsa porque da ese toque extra de especias y picante. Además pica, pero poco. O sea, un mexicano se quejaría, diría, ¿eh? ¿Qué es esto? No me ando de comer. Un mexicano diría, esto es lo que yo tomo por desayuno. Como estoy disfrutando de la comida como me gusta, muchísimas gracias a Mike por invitarme aquí a Andorra, tío. Siempre llevándote a los mejores sitios. Hombre, por supuesto, tío. Que sepáis que vamos a grabar bastantes vídeos para la cocina del pirata y para Mikera, que lo tendréis más adelante. Tercer plato de la cata de hoy. Tenemos aquí una raclette. Y diréis, pero bueno, si esto es lo mismo. Explícanos la diferencia. Nunca lo he tomado, pero estoy enterado. Básicamente te voy a poner el queso raclette, que lo vas a poner en una sartenecita. Que tiene un poquito de aceite para que no se quede pegado y demás. Sí, que esto va por aquí por abajo. Que es un queso que huele fatal. Pero, como todos los feos, lo bueno está en el interior y es que tiene un sabor a fuego. Cuando se derrite, cambia completamente el sabor. No sé si deja a oler, pero al menos no sabe a lo que huele, que es la clave. No, no, sabe rico. Y aparte del queso raclette que se ponía abajo, también repetimos con la piedra. Nos dan un surtido de carnes. Repetimos la carne del magré de pato. Tenemos aquí pollo de corral, que creo, si no me equivoco, que es pechuga. Y tenemos aquí una carne que es carne de raza de aquí, de Andorra. Y tenía muchas ganas de probarla porque había escuchado maravillas de ella. ¿Por dónde empezamos, Mike? Empezamos con el quesito. Yo creo que es lo más. A ver, sí, ponemos el queso a fundir y luego vamos ya poniendo la piedra a lo demás. Y vamos poniendo la chicha. A esto te digo experiencia porque ya he venido antes a este sitio y siempre te dicen, para que no se mezclen los sabores y tal, te recomiendan siempre hacer como una fila de cada cosa. Para que no sepa una cosa otra, ¿no? Sí, porque al pollo le da igual, pero a lo mejor el pato te lo cargas. Vamos a repetir la acción de la sal rosa del Himalaya. Esta es como mi parte favorita porque sabes que ahora viene lo mejor. Ahora viene la chicha. Vamos a ir poniendo aquí el quesito en su bandejita. Mientras se va fundiendo nuestro queso, vamos a poner aquí unas chichas. A mí me apetece probar la ternera. ¿A ti? El pollo otra vez. Está muy bueno. El pollo, no el pato. El pato, el pato. Los patos poderosos. Para mí, al ser aves, son iguales. Mira, voy a hacer el pato, ¿vale? Ahí. Y vamos a dejarlo como al pollo le da igual. Sí, al pollo le da igual. Aquí ya depende un poco del punto. A nosotros nos gusta que la vaca diga mu. Es decir, que tiene muy buena pinta, una carne muy roja. No tiene mucha grasa. Eso no me gusta porque a mí me gusta que tenga infiltración de grasa, pero al final el sitio por lo que destaca es por el queso más que nada, ¿eh? Hablando del queso. Esto tienes que tirar directamente sobre la carne, creo. Sobre la chicha, ¿no? Vale. Lo vas a echar encima del pato. Y de todo. Me pongo aquí una pieza de cada. Yo creo que la carne ya está perfecta. O sea, tiene que estar nada. Voy a dejar aquí un trocito. Y esto, ahí, para dentro. Ahí, encima. Encima. Ojo, he no echado ni un cacho encima. Vamos a ver, Mike. Mike, ¿cómo lo pone? A ver, después de aprender lo que te ha pasado a ti, voy con cuidado. Lo que sí, Mike, yo creo que vamos a sacar la chicha porque como se haga mucho... Se va a poner mala. No va a decir mu. No, y eso no mola. Vamos a ver si merece la pena pedir la raclep o con la carne en la piedra es suficiente. Pruebo, ¿eh? Un momento de la verdad. Dale, caña. Está muy bueno, ¿eh? Yo, voy a ser sincero, no he probado la carne sola, entonces tampoco puedo comparar, pero la carne está muy tierna y el queso se nota. Es que tiene un sabor muy característico del raclep, porque es como... Es intenso. Pero al mismo tiempo es suave, o sea, no es un queso azul, que digamos. Esto, ¿sabes cómo lo hacen mucho? Las hamburguesas hacen esto, ¿no? Y se pone encima de la hamburguesa y es guau. Hemos echado de aquí el pollito pío para ver qué tal. Tiene pinta de ser pollo de corral por el colorcito y demás. Y además también, que esto no lo hemos dicho, viene también con la misma salsa de antes, porque con la piedra también te puedes pedir un surtido de carnes. Es lo mismo, pero con el extra del queso. A ver qué tal el pollo. Sabe menos que las otras carnes, obviamente, porque es pollo, pero está increíblemente tierno. Hay una cosa que es innegable y es que el tema del olor del queso está ahí. Pero yo tengo una cosa, a mí me encantan. El otro día descubrí que los quesos azules, el único que se hace, que es el cabrales, es el único que se fermenta en una cueva, rollo Batman. Plan natural. Plan natural, tío, sin nada. No sé, se está aprendiendo un montón de los quesos, ¿eh? ¿Y cómo es hacer los demás? Incertándole una jeringuilla en hongos. En plan rollo le meten ADN, como las pelis. Está bueno el pollo, Mike. Está muy buena, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más seco. Me reía yo de que... Que vea poco queso y no. Deberíamos que le pedí una entera. Sí, pero claro, queremos probar muchas cosas. Esta ocasión ha tenido un precio aproximado de unos 18-19 euros, más o menos. O sea, esto para compartir entre tres o cuatro. Perfecto. Tienes la fundí de queso y tienes también la piedra de antes. Claro. Más o menos, o sea, esto es más caro. Yo creo que por el queso racleck. Yo creo que el queso racleck es un pequeño más caro. Y para terminar toda buena comida, nos hemos pedido dos pequeñas fundís de chocolate. No sé si esto quema. Va como una velita. Es como muy... Es muy kawaii. Muy kawaii. ¿De cuál te has pedido tú? Chocolate con leche. Y el mío es chocolate negro puro. Ojo, que te viene con un platanito y con unas fresitas, con unas frutillas, como las dicen en México. Primero hacemos cata cruzada. ¿Cata cruzada? Claro, primero va la cata cruzada. Me parece correcto. Ahí está. Que quiero ver qué tan amargo es el chocolate negro. Y yo a ver... No tiene pinta ser negro negro, ¿eh? Eso me ha encantado. El tuyo es como tomar un bombón. ¿Un bombón? ¿Un bombón de estos de licor que vienen con guinda adentro? Sí, un bombón como tú. El tuyo me ha flipado, ¿eh? Voy a probar el mío. A ver, yo creo que me va a gustar más el mío, ¿eh? Porque es más dulce. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Bueno, en definitiva, estos postres me han gustado un montón. Tienen un precio de 8,70 el individual. Mike, ¿cuál ha sido tu plato favorito? Este. ¿Este? ¿En serio? ¿De todo? Sí. Luego el pato. No, no, no. El pan. El pan cuando lo mozco con jamón. O sea, que te gustó todo. No, no. A ver, ¿te me has dicho cuál más? Pues este. Y luego el pan. El pan con el queso guatado con jamón. Ese es el que más me ha sorprendido, desde luego. En fin, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias a mi amigo Minecraft por venir aquí. Nada. A ti por invitar. A los viajes del pirata. No, no, me has apagado uno. Muchas gracias a todo el personal de Cheez Up por atendernos y por tratarnos también. La casa del formaje. La casa del formaje. La casa del formaje. Y nos vemos en el próximo vídeo de los viajes del pirata. Hasta la vista. Adiós.